Hola, hola amigos. Bueno, hoy estamos nuevamente en otro video de El Charrúa Comunica. Estamos mostrando aquí donde estamos grabando, como siempre. Hoy un día muy gris, muy, muy gris, amigos. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Es un placer de saludarlos. Estamos nuevamente en otro video más de El Charrúa Comunica. Bienvenidos amigos, bienvenidos al canal de El Charrúa. Bueno amigos, hoy estamos en un día gris, 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 casi oscuro, ¿no? Bueno, se está por venir el agua, parece. Y bueno amigos, la verdad que hoy vamos a hablar de un tema, amigos. La verdad que otra vez, amigos, ¿qué le puede pasar a Mr. Charlie? ¿Qué le puede pasar a este gordito feliz? Bueno amigos, miren, la verdad que lo han engañado, amigos. Tengo completamente engañado otra vez. Pero, ¿por qué será que a Carlos siempre le pasan estas cosas, amigos? O él engaña o lo engañan, ¿no? Una de las dos. Bueno amigos, les cuento un poquito la historia de lo que pasó últimamente en un video que recién, recién subieron ellos, ¿eh? Soy Chapín. Bueno amigos, un poquito le hago la historia, ¿eh? ¿Se acuerdan la señora aquella que se murió el marido, que le regalaron un terreno, ¿se acuerdan, eh? Que Goyito fue el que, digamos, el que la descubrió, el que la grabó. Y entonces, a raíz de eso, amigos, un suscriptor vio el video y le regaló un terreno a esta mujer, ¿no? Ya que el marido se había muerto y tenía varios hijos, ¿no? Entonces, amigos, bueno, Goyito mostró el lugar donde vivía. La verdad que sí que daba pena, daba pena donde vivía. Pero amigos, miren, antes de seguir con la historia, ¿eh? Sinceramente les digo, ¿eh? Yo no invento nada. A mí no me gusta estar inventando y mintiendo nada. Simplemente yo les digo lo que pensé en aquel momento, ¿eh? Cuando Goyito, digamos, hizo un paneo y mostró toda la casita esa donde vivían ellos, a mí me dio para desconfiar, amigos. A mí me dio para desconfiar. ¿Por qué? Porque, amigos, digamos, adentro de la casita no tenía casi nada, absolutamente casi nada. No tenía ropa. La cama no tenía nada prácticamente arriba. Digamos, la parte de afuera, cuando, digamos, donde, cuando una persona o varias personas no transitan, ¿no? Es tierra, ¿no? Bueno, cuando una persona no transita nunca por ahí, sale como una especie de gramilla, de pasto, ¿no? Digamos, entonces, esa casita donde estaban ellos, digamos, hace tiempo que no habían sido pisadas por ahí. Entonces, si una persona vive ahí, eso no se acumula, digamos, la gramilla, el pasto, no sé cómo le dicen ahí en Guatemala, ¿no? A la hierba que sale, ¿eh? Entonces, ya a mí me dio, me dio cosas, ¿eh? Que pensar en ese que el momento. Yo digo, pero ahí hace tiempo que no vive nadie, pensé yo. Y ella mostraba como que si estuvieran viviendo ahí. Entonces, amigos, ahí yo ya desconfíé. Yo ya desconfíé y después, incluso, la manera que la mujer esta, doña Ana, hablaba y pedía, y pedía, de la forma que pedía la ayuda. No lo sé, amigos. Queda feo decirlo después, ¿no? Claro que se queda feo decirlo después de lo que ya sabemos, ¿no? Lo que yo le voy a contar ahora. Pero, claro, yo se los digo. Yo se los digo al que me quiere creer, que me crea, ¿no? Pero yo se los digo lo que en aquel momento a mí, a mí me había parecido, ¿no? Que yo desconfíe enseguida de esta mujer, porque cuando mostraron donde ella vivía, no había absolutamente nada. Y yo dije, pero ahí no vive nadie, prácticamente. Ahí no vive nadie. Y ella decía que sí, que ella vivía ahí. Sí, entonces, a mí, no sé, pero a mí me dio, me dio que pensar, amigo. Bueno, ahora le termino la historia como fue. Bueno, amigo, resulta que, bueno, un suscriptor le regala el terreno a la mujer, ¿no? Se apiadó de ella y, bueno, amigos, entonces le dijo que lo que tenía que hacer el Goyito, el otro canal, era que tenía que conseguir un canal grande para que le ayudaran a hacer la casa. Bueno, pues Goyito le dijo que podía ser Carlos, ¿no? Mr. Charlie, Carlos de Soy Chapín. El hombre le dijo que sí, que tenía que ser él. Bueno, llamaron a Carlos y le hicieron, quedaron de acuerdo para hacer las grabaciones, etcétera, etcétera. Resulta, amigo, que Carlos empezó a hacer grabaciones, fueron al terreno, ya hicieron los papeles para el terreno. La mujer siempre engañando, engañando siempre continuamente a Mr. Charlie, a Carlos. Bueno, llegó un momento que le dijo, bueno, me van a sacar de aquí, de este terreno, le dijo, porque ya no puedo pagar, hace tres meses que no pago. Y entonces el dueño del terreno me dijo que me tenía que ir. Pero conseguí un lugar, me van a dar posada, en una casa de los vecinos, dijo él, amigos. La casa de los vecinos, pongan atención, amigos. Bueno, resulta que, amigos, ella se mudó para la casa de los vecinos, de los vecinos. Y entonces, amigos, ahí empezaron a grabar también la casa de los vecinos. Y qué raro, amigo, que coincidían los nombres, coincidían los nombres, digamos, de los vecinos, tanto del hombre como de la mujer, como de los niños de ella, ¿no? Qué casualidad, amigos, ¿no? Bueno, eso es casualidad. Bueno, amigos, ¿qué pasa ahora? Ahora viene lo mejor, amigos, ahora viene lo mejor. Resulta que, bueno, después de que el terreno ya había pasado al nombre de ella, habían firmado, ya le estaban haciendo muchas, digamos, le estaban comprando muchas cosas para ella, ¿no? Para esta mujer, para los niños, muchas ayudas le estaban llegando. ¿Qué pasa ahora, amigos, eh? Ahora viene lo mejor. Resulta, amigos, que... Ella dice hoy, en el video, dice, bueno, yo les quiero decir, amigos... Bueno, ellos llegaron, Mr. Charlie, llegó con una cantidad de víveres, ¿eh? Cada uno con bolsas y bolsas de víveres, ¿no? Para esta familia, ¿no? Bueno, amigos, resulta que le dice, bueno, yo voy a decirles las verdades. Le dice la doña Ana, dice, yo les voy a decir la verdad, porque yo les puedo mentir a ustedes, ¿no? Pero a Dios no le puedo mentir. Bueno, amigos, la gran verdad apareció. Dice, resulta que yo no puedo ocultar más a mis padres. Yo no puedo negar a mis padres. Los vecinos estos que me están dando posada, ¿eh? Son mis padres, dijo el amigo. ¡Hala! Bueno, amigos, vienen más mentiritas, ¿eh? Bueno, amigos, resulta que dice ella que, bueno, que la mitad del terreno, los padres, amigos... Ah, bueno, yo no les conté, espere un segundo. Yo no les conté que donde estaban viviendo ellas, digamos, de los vecinos, que son los padres realmente, ellas habían dicho que el terreno ese se lo iban a quitar porque lo habían empeñado, ¿no? Entonces, dice que un hermano, y se fue para Estados Unidos, se lo había empeñado para irse, ¿no? Bueno, y que ese terreno también lo iban a sacar de ahí, amigos, ¿no? Bueno, resulta que ahí eran los padres, ¿no? El terreno ese era de los padres, amigos. Ahora parece que... Ahora viene lo mejor, amigos, ¿eh? Bueno, resulta que parece que este hijo, digamos, este hermano de ella, se ha enterado en Estados Unidos por TikTok, dice ella, por las redes sociales, que habían enfocado, habían hecho un video, Carlos, con el padre también de ella, y que estaba llorando porque le iban a quitar el terreno, etcétera. Y entonces parece que se puso en contacto con una hermana, otra hermana más de doña Ana, y le dijo que no se preocupara del padre, que él le iba a pagar el terreno, ¿eh? O sea, que él iba a pagar lo que le estaban reclamando por el terreno, ¿no? Entonces, amigos, ahora, ¿eh? Ella no podía ocultar esa verdad, no podía ocultar esa verdad, esa mentirita que tenía ella arriba, y entonces ahora de ella dice que, bueno, los niños, ¿no? Los hijos de ella no se quieren ir para el otro terreno. No se quieren ir después que le habían firmado el terreno a nombre de ella, amigos. A nombre de la tal Ana esta. En total engaño, total engaño, le mandaron a Mr. Charlie, amigos. Total engaño. Bueno, yo no sé qué cara le vieron a Carlos ya, ¿no? La verdad que no sé. Bueno, amigos, resulta que ahora esta mujer tiene dos terrenos ahora, ¿no? Esta mujer tiene dos terrenos. Entonces, ¿qué irá a pasar ahora? ¿Qué irá a pasar con doña Ana, con los dos terrenos? ¿Eh? Yo ya no sé, porque, claro, los papeles ya se están haciendo, amigos. Y yo no sé si ahora ya lo pueden parar esto. Pero, digamos, el suscriptor que donó el terreno, ahora lo podrá, si lo podrá quitar a, digamos, a doña Ana para dárselo a otra persona. ¿Eh? Habría que esperar a ver qué va a pasar realmente con ese terreno. ¿Eh? Porque, claro, ahora doña Ana dice que el tema de ella está solucionado porque el hermano este que está en Estados Unidos le va a pagar la deuda que tiene el terreno de los padres y ese terreno de los padres, ella tiene la mitad del terreno que está a nombre de ella, ¿eh? Entonces, ahora, y los niños a su vez no se quieren ir para el otro terreno, amigos. ¿No? Entonces, amigos, ¿ahora qué pasa? Ahora que ella quedaría con dos terrenos, claro. Ahora que ella quedaría con dos terrenos. El nuevo que le regaló el suscriptor más ese que tiene mitad de los padres y mitad de ella, ¿no? La mitad para cada uno, ¿no? Bueno, amigos, es total engaño, total engaño. Ahora esto queda con menos credibilidad todavía para el canal de Soy Chapin, ¿eh? ¿Por qué? Porque ahora la gente, amigos, ¿cómo va a ayudar? ¿Cómo va a seguir ayudando la gente si hay cada día más engaño, amigos? Cada día más engaño, ¿eh? Yo no sé qué es lo que pasa con la gente ahí. Yo no sé qué es lo que está pasando con la gente en Guatemala, ¿eh? Porque es un engaño tras otro engaño. Un engaño tras otro engaño, amigos, ¿eh? Es algo inconcebible, ¿eh? ¿Por qué la gente está... engañan continuamente? ¿Por qué no le dijo la verdad directamente a Carlos, amigos? ¿Por qué no le dijo la verdad directamente a Goyito, digamos, a Goyito? Que fue el primero. Ella tenía que haberle dicho la verdad. La verdad completa, amigos. Y por cualquier cosa, ¿eh? Entonces, si algún suscriptor le pagaba el terreno, digamos, la deuda al terreno de los padres, ¿qué pasaba? Ella se iba a quedar con los dos terrenos y no iba a decir nada. Entonces, se ve que el karma que tenía, lo que tenía adentro, ya no podía más, no podía más y lo tuvo que alargar, ¿no? Qué increíble, increíble, amigos. Bueno, amigos, por eso es que... Por eso es que tienen que existir estos canales, ¿eh? Estos canales de críticas tienen que existir, amigos, ¿eh? Tienen que existir. Suscríbanse siempre. Suscríbanse al canal del Charrúa Comunica. Suscríbanse porque nosotros estamos siempre denunciando estos hechos, denunciando estos hechos, porque la verdad que esto no se puede repetir continuamente, engaño tras engaño, entonces, en los canales de Ayudas de Guatemala, amigos. Bueno, bendiciones para todos, bendiciones para todos, amigos. Suscríbanse en el canal del Charrúa Comunica. Adiós.